La Asociación de Mineros, Geólogos, Metalurgistas, le dio un espacio a Voz Empresarial y sus aliados. 300 firmas en un solo lugar. Voz Empresarial va a vincular con ese gran sector. 18 mil personas que trabajan directamente en este mercado. 100 mil familias que necesitan productos y servicios que tú tienes. Tenemos solo 200 carnets. Si tú decides, tú eres un privilegiado. Atrévete a ser grande. La oportunidad eres tú.